Hoy varios legisladores informaron en una conferencia de prensa que presentaron un proyecto de ley para alinear las paredes que existen para obtener acceso al aborto. La senadora demócrata Natasha Marcus mencionó que actualmente, aunque sigue siendo legal el derecho al aborto en el Estado, todavía existen restricciones y requisitos que no tienen ningún propósito médico y son destinados a dificultar el acceso de los pacientes a la atención médica que necesitan. Entre las restricciones que esta propuesta eliminaría se encuentra el periodo de espera antes de abortar, ya que actualmente las pacientes, luego de recibir una orientación sobre el aborto, deben esperar unas 72 horas antes de abortar. Mientras que otra de las restricciones que eliminaría la medida es la prohibición de abortar después de las 20 semanas y 6 días de embarazo. Carolina del Norte debe de ser mejor y como decían varios doctores y toda la gente hay presente, tenemos que proteger los derechos de las mujeres para, como dijeron, para que te hagas cirugía en la nariz, para que te vayas a donar un riñón, no necesitas esperarte 72 horas, no necesitas hacer esto. Entonces tenemos que tener confianza en que las mujeres, las personas que abortan, saben qué es lo que quieren y en lugar de penalizarlos o hacer que este proceso que ya es complicado sea aún más complejo para las personas. Entre las organizaciones que apoyan este proyecto se encuentra la organización El Pueblo. Su directora nos explicó que este proyecto es necesario ya que con las barreras que actualmente existen en el Estado, muchas mujeres pueden tener problemas e inclusive dificultades para acceder al aborto, inclusive los médicos que llegaron hoy a la Asamblea General para apoyar esta medida son ginecólogos y médicos obstetras. Algunos de ellos expresaron sus preocupaciones y explicaron que muchas veces sus pacientes enfrentan dificultades económicas para obtener acceso al aborto y entienden que no es necesario que las pacientes tengan que esperar unas 72 horas antes de abortar cuando ya han recibido la orientación sobre el procedimiento médico y están seguras. Y aunque los legisladores en esta conferencia de prensa destacaron que el derecho al aborto todavía sigue siendo legal en el Estado de Carolina del Norte, ellos entienden que debería de haber mayores protecciones a este, eliminando algunas de las restricciones que actualmente existen. Les informó desde Roao y Caralís Verdejo, Febus Univisión 40.